El estallido mató a Lucía Costa, una chica de 18 años. No hay nadie detenido. Hemos hablado en su momento con los familiares, con la madre de Lucía, con los padres de otras de las chicas y de los chicos que tuvieron quemaduras después de lo que fue, esto que están viendo ustedes. Esa explosión, terrible. Hay una causa judicial, en realidad dos, ninguna con detenidos. ¿A quiénes se investigan? Investigan al dueño, al encargado y a la camarera. En las dos causas. En una donde los acusan al dueño y al encargado de la violación a la cuarentena, artículo 205. Aparentemente, a criterio de la justicia federal, el lugar no cumplía con los requisitos para estar habilitado en contexto de pandemia. Primera imputación, te diría de todas la más leve. La que importa que es el resultado muerte, la fiscal Tamara Weisman, lo que hizo fue imputar a los tres por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas. Es decir, que la muerte fue producto de un acto con negligencia o impericia. ¿Qué pretenden las querellas? Es decir, los abogados que representan tanto a la familia de Lucía como a los heridos. Los abogados pretenden que esto se califique como un homicidio con dolo eventual o un estrago doloso, que son figuras mucho más altas que tienen penas de hasta 25 años de prisión. Puede ser que en los próximos días la fiscal cita indagatoria. Esto significa que los sienten en el banquillo los acusados por primera vez para escucharlos a los tres sospechosos de esta causa. Franco estaba sentado al lado de Lucía cuando se produjo la explosión que la mató. Su vida también estuvo en peligro. Cerca de un mes internado en el Instituto del Quemado y ahora está mejor. Y con él se encuentra María Julia Mastormanino. Hola, Pepi. Hola, ¿cómo están acá acompañando a Franco que llegó a su casa? Después de este mes, un mes y un día, cuenta él, en el que estuvo dos veces por semana, pasó por el quirófano y le hicieron dos injertos. Franco, bienvenido acá. ¿Cómo andás? Y me imagino que estarás feliz, ¿no? Por fin en casa. ¿Cómo fue ese reencuentro con tus hermanos que no viste todo este tiempo? Estaba recontento, por fin, después de tanto tiempo. Después de verlos, no sé, era re lindo. Mi hermano se puso a llorar, estaba recontento. Y nada, después vi a mi familia, a todos, me pudieron ver un ratito. Y nada, estaba recontento. Tuviste quemaduras serias y te tuvieron que hacer dos injertos. ¿En dónde fueron? ¿De dónde te sacaron piel? Me sacaron piel de la gamba de acá, de la pierna del cuádricep, sacaron toda esa parte y me pusieron en el bíceps y en el gemelo. ¿Y qué te dijeron los médicos? ¿Cuál fue el factor que te ayudó a sobrevivir? Porque tuviste esas quemaduras tan serias, ¿no? En el momento en el que se produce la explosión en San Burger, ¿vos te tiraste al piso? Sí, salí corriendo y me tiré al piso y me rompieron la remera. Una chica, no sé quién. ¿Sabés de quién se trata? No, no sé quién es, pero bueno, agradecerle porque gracias a ella estoy también acá. Qué sé yo, me rompió la remera y estaba prendida a fuego. Y bueno, esa fue. ¿Cómo procesaste este tiempo, este mes que estuviste internado? No podían verte, prácticamente entraba tu mamá muy poquitas veces. Sí, entraba poquito y también pude entrar a verme el padre Juanchi. Y nada, tipo, re bien. Los enfermeros, todo, me trataban re bien. El padre Juanchi es alguien que, un referente de ustedes, un sacerdote, que, digamos, nucleaba a todos los chicos a tu grupo, del grupo joven de la iglesia, ¿no? Y bueno, ¿cómo elaboraste esto que viviste, no? Porque me imagino que habrás pensado en ese calefactor que había arriba de la mesa, qué cosa tan extraña. Sí, era muy difícil pensar que eso explotó. Tipo, no, era rarísimo que en algún momento pase. No te ibas a imaginar nunca que iba a pasar eso. Pero bueno, no sé. Al principio fue un toque difícil, también es similar la muerte de mi amiga, fue medio difícil, pero bueno, con el tiempo todo se va sanando a poco, aunque duela un montón y bueno, nada, eso. ¿Vos querés enviarle un mensaje a la familia de Lucía? Sí, quería, nada, mandarles muchas fuerzas, porque es un momento muy difícil. Nada, yo también pensarlo es horrible. Acordarme de ella también me pone re mal a veces. Y bueno, pues nada, quería mandarles saludos a los chicos o algo. Sí, algunos de ellos todavía están peleándola también. Germán, Milba, Mauro, acá está Franco escuchándolo. Sí, lo escuchaba Franco y pensaba, ¿no?, poniéndome en su lugar esta sensación tan particular de estar contento y alegre por regresar a su casa, estar bien, estar mejor, estar vivo. Y por otro lado, recordar a su amiga que lamentablemente perdió la vida con esto que pasó. Franco, ¿vos te acordás, tenés el recuerdo de lo que pasó en ese momento? Ahora estamos viendo la imagen, que es terrible. ¿O no lo tenés fresco, el momento de cuando explota lo que pasó? Sí, siempre estuve lúcido y siempre me acordé de lo que pasaba, siempre lo contaba. Era, tipo, estaba sentado en la mesa y, nada, viene la chica con el bidón y empieza a tirar el alcohol y explota todo y me empieza a prender fuego. Entonces salgo corriendo y me tiro al piso adentro del bar y una chica me rompe la remera y, nada, después era una desesperación porque estábamos todos quemados, era todos mis amigos ahí, era horrible. Y, nada, eso. ¿Y los asistieron rápido, digo, más allá de los otros clientes y demás? ¿Llegó rápido la ambulancia? ¿Ya tuvieron...? ¿Vos ya estabas consciente, me decías? No. Sí, yo estaba consciente todo el tiempo y, nada, llegaron últimos a la ambulancia. Una cagada eso. Pero, bueno, ¿cómo se llamó? Al principio era re feo porque, no sé, los bomberos me hablaban todo el tiempo y me preguntaban los datos y yo estaba todo quemado y era re feo que eso de, no sé. Sí, estaba todo quemado y me hablaban y me decían, me preguntaban todo y yo estoy todo quemado, quiero que me asistan, no hay nada. Y, bueno, horrible. Y en ese momento, Franco, ¿había algún dueño o encargado? Porque yo recuerdo, cosa que me provocó mucha bronca, indignación, un mensaje de audio que pusimos del dueño del boliche, diciendo, no, no pasó nada, no pasa nada, Carlos. Es un pequeño problemita que hubo. Sí, se murió una nena, porque tenía 18 años, una nena, con toda la vida por delante, y muchos chicos, como es el caso de Franco, tuvieron que soportar un mes, por ejemplo, internado, con injertos de piel y demás, sin saber qué iba a pasar. Entonces, ese es el problemita que pasó con este muchacho, con el dueño. Bueno, porque más allá de toda la responsabilidad que puede tener una vez que ocurre el hecho, por lo menos mostraba un poquito de solidaridad, empatía con el otro. El mensaje que pusimos al aire la otra vez era terrible. Terrible. Digo, en ese momento, ¿había alguien responsable en el lugar que trató de colaborar, ayudar, algo, o nadie? Las chicas del bar ayudaban un toque, nos intentaban tranquilizar. Y después no puedo hablar mucho de esto, por los temas legales, pero bueno, estaba el chabón del bar, el jefe o no sé qué era, y estaba fumando el vaper, mientras nosotros estábamos quemados. Y era, no sé, estaba enfrente de nuestro y estaba vapeando ahí, y nada. Era horrible. No sé, preguntando cómo estábamos o algo, qué sé yo. Franco, vos sabés que la mamá de Lucía, cuando hablamos con ella en las primeras horas, nos dijo que a su hija la abandonaron, no los amigos que intentaban retirarla del lugar, sino todos, o sea, sacaron a ustedes y nadie se ocupó de rescatar ese cuerpo, recién lo rescataron cuando llegaron los bomberos. ¿Vos te acordás de esta situación? Sí, yo me acuerdo, estaba tirada en el piso y gritaba mi nombre todo el tiempo. Eso me quedó en la mente todo el tiempo en el hospital, me acordaba de eso. Y nada, después cuando vinieron las ambulancias, recién la levantaron y todo, la llevaron en la camilla, es lo que me acuerdo. Pero yo quería hacer algo, pero no podía, estaba todo quemado y era horrible la situación. Franco, una sola pregunta. ¿El bar, el boliche sigue abierto? ¿Alguien pudo corroborar si está clausurado? No, no, no está abierto. ¿No está abierto? Está clausurado, sí. Por lo que sé, está lleno de cosas de Luchi. Ah, mirá. Y nada, sí, hay un montón de carteles, hicieron un mural con un dibujo de ella. Y después los otros bares, ni idea, sé que están cerrados también, creo. Bien, bien. Franco, muchas gracias, muchas gracias por la nota. No, gracias a vos. Y nos pone bien verte mejor y ya en tu casa, lo más importante. Sí. Sí, estoy re contento ya. Nada, quería agradecer también a los, ¿cómo se llama? Al Hospital del Quemado, que me estuvieron asistiendo re bien. Todo lo de los injertos, los cirujanos, las enfermeras, las chicas que limpian, todo. Re lindo todo. Está tan, re bien. Y nada, gracias a ustedes también por la nota. Después de estar un ratito acá. Y nada, hay que seguir peleándola con esta. Sí, es así. Gracias, Franco, y gracias, Pepi, como siempre también. Bueno. Gracias. Gracias, Mauro. Entonces, reiteremos, ¿cómo está la causa? No hay nadie preso. Nadie preso. No, la calificación que tiene, como es un delito culposo para la fiscal, no amerita la detención. Lo que está pidiendo la familia de la víctima y las víctimas es que se suba la calificación al hecho de un dolo eventual. Vos tenés que representarte que si tenés un bidón de cinco litros y mandás a la camarera, de ese modo, a poner en ese elemento que tenía la mesa para dar luz, bueno, hay un riesgo de que todo se prenda a fuego. Y sin embargo...